El objetivo es consolidar la visión de América Latina y el Caribe en torno al agua, con sus desafíos, casos de éxito y recomendaciones concretas. El cambio climático se manifiesta fundamentalmente a través de afectaciones en el ciclo hidrológico, con graves consecuencias económicas y sociales. El contexto regional actual da cuenta que aún 160 millones latinoamericanos y caribeños no tienen acceso a agua segura, y más de 430 millones no tienen acceso seguro al sanamiento. Es necesario incrementar de manera significativa el flujo de inversiones, pero también es indiscutible que necesitamos mejor planificar esas inversiones, que hoy más que nunca, a efectos de erradicar la pobreza y el hambre, debemos solucionar la crisis del agua. Para conseguir que el derecho humano al agua y al sanamiento no deje a nadie atrás, una perspectiva que incorpora a las poblaciones más vulnerables es esencia. En el acceso al consumo humano sí necesitamos crear un pacto, pactos nacionales de garantizar la producción, distribución de agua, su tratamiento y de que sea asequible a todos. Cuando hablamos de 161 millones de personas sin acceso al agua potable o el agua segura en la región, estamos hablando de personas que no están disfrutando de sus derechos humanos internacionalmente reconocidos y que sin duda han quedado atrás. Establecer reglas claras, tener de alguna manera ordenado el sector para que todos puedan actuar en manera sinérgica frente a un objetivo común. Tenemos que realizar cambios para poner a los países en una trayectoria hacia la ODS-6. Estos países requieren hacer las cosas de manera diferente, innovar y adoptar nuevos enfoques que aborden los aspectos institucionales, normativos y de políticas de manera integral. Pues que sin duda los bancos públicos de desarrollo tenemos un papel importante que jugar en el, digamos, en el diálogo y en la diseminación del conocimiento para, digamos, aprovechar las mejores prácticas y tomar en cuenta los errores que se cometen en todas las latitudes del mundo. Uno de los caminos que ha comenzado a explorar la compañía es conseguir fuentes de financiamiento para lo que llamamos la red fina, para que nuestros usuarios y usuarias pudieran conectarse a las redes troncales, tanto de agua como de saneamiento. Las autoridades locales, regionales y nacionales deben entender que la gestión comunitaria del agua es el actor más indicado para garantizar la universalización en el acceso a agua y saneamiento. La mayoría de las personas que corren el riesgo de pasar hambre dependen de la agricultura para su subsistencia. Por lo tanto, no podemos acabar con el hambre si las comunidades rurales más vulnerables no tienen acceso al agua para producción de alimentos. Efectivamente, pues, lo que nos falta es bastante, por lo que tenemos que hacer muchas gestiones para poder zanjar esta brecha que tenemos de superficie cultivada versus superficie regada. En un escenario de excesos de agua en algunas épocas de año y de sequías en otras épocas del año, poder contar con un elemento o una herramienta como el riego es fundamental. También es importante que los estados trabajen en apoyar y proteger la actividad de la pequeña y mediana agricultura, incluyendo su inserción en los encadenamientos productivos y de comercialización de los grandes productores agrícolas. La gobernanza del agua. Se trata de un factor que establece el equilibrio dinámico, a veces sensible, entre las demandas crecientes por el uso del agua y la capacidad de respuesta de los tomadores de decisiones. Partamos señalando que una buena gobernanza debe caracterizarse por la legitimidad, la transparencia, la rendición de cuentas, su apego a los derechos humanos, el estado de derecho y el carácter incluyente, fundamental. Porque los países deben consensuar y deben cooperar entre ellos para poder implementar estos proyectos de carácter binacional y trinacional. Hay países que tienen en promedio anual 300 milímetros de disponibilidad de agua, lo que nos hace una región rica en agua. Los cinco países de la Cuenca del Plata hemos logrado construir a lo largo de este año y hemos logrado acordar una posición conjunta ante la Convención Marco de Cambio Climático. Una inequidad en la prestación del servicio de agua potable y ni hablar en saneamiento, donde más de dos tercios de nuestra población en Latinoamérica, es decir, más de 450 millones, no tienen un manejo adecuado de secretas de acuerdo a los ODS con niveles de desequilidad importante. Es fundamental que puedan adecuar su estructura organizacional a los desafíos respecto de la gobernanza. Estamos en un entorno de reducción presupuestal federal muy importante. Desde el 2016 hemos reducido en más del 85% el presupuesto federal dirigido a los organismos operadores de agua y saneamiento en el país. Si no fortalecemos antes de implementar, pues realmente creemos que va a ser complicado. En las estadísticas aparecemos muy cercanos al 96%, pero la realidad es que hay muchas zonas apartadas donde tenemos que hacer que eso sea ciertamente una realidad. Nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que investigar en resiliencia, en gobernanza. En nuestra región ponemos especial atención a prepararnos para responder a estas nuevas emergencias y a la vez estamos redoblando también esfuerzos para transformar la senda de su desarrollo para que éste sea verdaderamente sostenible y resiliente. Bajo una política pública, la transversalidad de lo que es la gestión de riesgos, los sistemas de monitoreo y alarma y atención temprana o alerta temprana, más los métodos de comunicación aprovechando la tecnología que hoy nos permite llegar de forma mucho más acelerada, han permitido, al menos hasta el día de hoy, que podamos tener con cierta tranquilidad una afrenta hacia la situación de riesgo que ya se nos presentó hace meses atrás y que, bueno, esperemos que con el cambio climático la situación no se complejice. Visamos, así, establecer normas y procedimientos para el enfrentamiento de este problema. En especial, nuestra acción es para aciones preventivas, visando evitar las crisis hídricas. Vemos con claridad que el agua tiene fuertes nexos con salud, con alimentación, con energía y esto nos lleva también a la necesidad de coordinaciones intersectoriales y también multinivel. El financiamiento y la gobernanza son dos elementos transversales que permean toda la seguridad hídrica que buscamos y que esta región de América Latina lo necesita y lo merece. Es preciso contar con un ambiente favorable para facilitar la captación de mayores inversiones, actualizando normas, mejorando la planificación y fortaleciendo la capacidad de gestión de las instituciones, tanto a nivel de cuencas como en la gestión ante desastres naturales. Gracias. 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 Gracias.